Esta noche traigo ganas de darme una borrachera Hoy con mis compas yo quiero pistear hasta que amanezca Vamos por unas heladas, estas corren por mi cuenta Esa traidora chaparra, quiso jugarme a la gaya Quiso tumbar al rey de oros dándole huele a la hilacha Ya me llegaron los chismes que cualquier huele a papaya Y andando ya bien borracho se me echa la gana de llevarle serenato Le cantaré las canciones mancornadora y la chanca Y si me salen sus hermanos A esta yo les parto el alma Esa traidora chaparra, quiso jugarme a la gacha Y brincos dieras y pudieras quitar Quiso jugar al rey de oros dándole huele a la hilacha Ya me llegaron los chismes que cualquier huele a papaya Y andando ya bien borracho se me echa la gana de llevarle serenato Y vámonos a Chicago Te cantaré las canciones mancornadora y la chanca Y si me salen sus hermanos A esta yo les parto el alma Y así son los hombres de Jalisco ingrata Música